Dímelo una gitana, dime cómo se llama La niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa Que por un beso suyo doy lo que haga falta Y un balconcito y a su medida Te haré mi niña y antes que amanezca el día Para que pueda mirar la luna Para que pueda saludar la noche oscura Que se refleje y en su mirada Un rayo de luz, clara rayo de luz de luna Dímelo una gitana, dime cómo se llama La niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa Que por un beso suyo doy lo que haga falta Dímelo una gitana, dime cómo se llama La niña que de noche juega con tu falda Dímelo una gitana, dime cómo se llama Dile a la luna que soy de calle Loco poeta que sueña con conquistarte Que pesca con pinzal, solo que eres mi amante Que no te quiere para llevarte Y que se conforma Y tan solo con mirarte Dímelo una gitana, dime cómo se llama La niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa Que por un beso suyo doy lo que haga falta Dímelo una gitana, dime cómo se llama La niña que de noche juega con tu falda Dímelo una gitana, dime cómo se llama Dímelo una gitana, dime cómo se llama La niña que de noche juega con tu falda Dímelo una gitana, dime cómo se llama Dime cómo se llama esa niña tan guapa Que por un beso suyo doy lo que haga falta Dímelo una gitana, dime cómo se llama La niña que de noche juega con tu falda Dime cómo se llama esa niña tan guapa Que por un beso suyo doy lo que haga falta Dímelo una gitana, dime cómo se llama Dímelo una gitana, dime cómo se llama La niña que de noche juega con tu falda Dímelo una gitana, dime cómo se llama 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 Dímelo una gitana, dime qué Vemпар vagán, dime cómo se llama Qu 646 te ¡Gracias!